Y que tal amigos, hoy nos taladamos hasta los terrenos de la Feria Internacional de Azuero para llevarle todos los detalles de la inauguración de la Primera Exposición Nacional de Cebu en Panamá. Conoceremos mucho más de las razas Brahman Gris, Nelor, Brahman Rojo, Gir, Indu Brasil y Sardo Negro. Acompáñenos a disfrutar cada detalle de esta gran inauguración gracias a nuestros amigos de Horsepower Boots, quienes nos patrocinan en el día de hoy. ¡Y arranquemos! La Primera Exposición Nacional de Cebu nace por la iniciativa de la Asociación de Creadores de Cebu de Panamá, CRISEPA, quienes analizando el alto nivel genético que tiene esta organización, concluyen que era necesaria una plataforma de comercialización, la cual permita a ganaderos nacionales e internacionales que puedan ver concentrados en un evento lo mejor de lo mejor de la ganadería cebuina panameña. Seguimos desde la inauguración de la Primera Exposición Nacional de Cebu y en esta ocasión estamos con Saúl Centeno, presidente de la Primera Exposición Nacional de Cebu, aquí en los terrenos de la Feria de Azuero. Don Saúl, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son las actividades que tenemos para esta exposición durante estos cinco días de feria? Bueno, las expectativas son muy grandes y como ustedes pueden ver, ya hemos logrado una de ellas, tener todo este auditorio lleno en esta inauguración que será un éxito. El programa es, en este momento inicia la inauguración, seguido tendremos una subasta de cinta de ganado de alta calidad genética, primera vez vista en Panamá, el día de mañana tendremos un día de campo en la finca de la familia Moreno, luego el viernes hay dos charlas por la mañana, a las 11 de la mañana inicia el jugamiento de la hembra Brahman Gris y Rojas, luego el viernes hay dos charlas igual por la mañana, seguido a las 11 de la mañana el jugamiento de los machos Brahman Rojo, Brahman Gris, el día domingo habrá el jugamiento de Gir, de Nelore, el desfile de Gran Campeones y la Clapsura. Excelente, nosotros estamos muy contentos de apoyarlo y estar colaborando en esta gran exposición, ahora bien, les dejamos las cámaras de Finca TV para que invite a todos nuestros seguidores a que vengan y participen de esta gran exposición. Por supuesto, una vez más, ya se llegó la hora, estamos en la hora cero y seguimos invitando para que participen estos cinco días a este evento que está muy lleno de actividades, la pasaremos muy bien, vengan, participen, que esta es una feria de los panameños, una feria del ganado nacional, del segundo nacional y por ende de todos los panameños. Bueno, nosotros, Saúl, estamos muy contentos también y los felicitamos desde ya, tremenda organización, gran evento y gran iniciativa, esperamos que continúen haciéndola durante los próximos años. Felicidades. Gracias, todo ha sido posible por la ayuda de Dios. Continuemos con más de esta inauguración desde aquí, de los terrenos de la Feria de Azuero. Este primer año la exposición cuenta con la representación física de más de 270 animales y busca convertirse en la vitrina por excelencia del Cebu Panameño, con el objetivo, primero, de fortalecer la genética en el mercado nacional y en lo sucesivo, brindar estrategias de mercado para la exportación de genética desde Panamá hacia Centro y Suramérica. Se contó con la presencia de máximas autoridades de la península de Azuero, diferentes instituciones de gobierno y en especial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el ingeniero Jorge Bobby Arango, quien nos ofreció la siguiente entrevista. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta posibilidad. Nosotros venimos muy involucrados con Crisepa y los organizadores desde hace varios meses y la verdad es que es tremendamente gratificante ver lo que está pasando aquí hoy. Un miércoles por la noche bajó una tormenta porque no ha parado de llover y la cantidad de público y el entusiasmo que hay. Esta es una actividad de excelencia en Panamá porque las razas cebuinas en Panamá son extremadamente buenas, bien criadas y son el pie de cría del país. Los que tenemos algo de ganado hacemos cruce, pero siempre en base a las razas cebuinas. Y obviamente la calidad que tiene nuestro ganado, tanto los Brahma como los Nelores y todas las razas cebuinas, hoy día ganado cebuinos de leche como los Gears, etc. Esto es una cosa verdaderamente impresionante y con mucho reconocimiento internacional. Aquí hay gente de afuera que viene a ver esta exposición, se ha estado haciendo ventas, el Mida está promoviendo mucho, no solamente la actividad, sino a través de nuestras embajadas, sobre todo en Latinoamérica, de cómo vendemos más la raza. Esto se viene haciendo desde hace muchos años. Panamá ha sido exportador en realidad de ganado de pura sangre. En el mismo Nicaragua, que hoy día es un gran productor, casi que su base genética viene de Panamá. Entonces actividades como estas son las que más, no solo entusiasma, sino que más te educa de cómo están las diferentes razas, cómo están los crecimientos, cómo están los rendimientos de las reces. Y obviamente los beneficios de tener un animal de estos en las fincas es inmensurable. En Avance realizamos avalúos para todo tipo de activos, profesionalismo, agilidad y conocimiento del mercado a su disposición. Además, ofrecemos servicios de inspección y gerenciamiento de obras, inspecciones financieras para préstamos interinos de construcción y consultorías. En Avance elaboramos avalúos a nivel nacional para todo tipo de propiedades y para múltiples propósitos. En el marco de esta primera exposición, como parte del programa de inauguración y siendo el broche de oro, se realizó una esperada subasta de 29 ejemplares de alta genética, propiedad de los socios de Crisepa, brindando la oportunidad a todos los ganaderos e invitados participantes a adquirirse mentales para la mejora de su lote bovino y con el apoyo de financiamiento de instituciones bancarias como Banco Nacional de Panamá y el Banco de Desarrollo Agropecuario. Con este gran paso, Crisepa anunció de forma oficial la celebración de esta exposición de manera anual, siendo una vitrina al mundo para disfrutar de un evento inspirado en ganadería panameña. Bueno amigos, estamos aquí ya en la exposición nacional de Cebu y en esta ocasión estamos con el doctor Axel Villalobos, quien nos va a explicar un poquito de su presencia acá en esta exposición nacional de Cebu. Bien, bueno, la presencia nuestra es el apoyo al sector agropecuario, creemos que estas iniciativas de presentar la mejor genética que hay en Panamá es muy importante, creemos que Panamá se ha convertido en un hub genético y estamos dispuestos a participar en esto, tenemos proyectos de investigación en el IDAP, de hecho nosotros tenemos ya publicaciones acerca de lo que es el ganado Cebu en el área de la genética molecular, estudios de diversidad genética y creemos que el recurso genético del Cebu tiene su espacio en el productor y creemos que hay que promoverlo. Doctor, ¿qué le ha parecido esta gran iniciativa de hacer la primera exposición nacional de Cebu y sobre todo traerlo a los terrenos de la feria de Azuero, a la península de Azuero? Yo creo que es el escenario ideal, si te das cuenta, allá afuera está lloviendo, creemos que ese es un símbolo, un signo de que el sector agropecuario está otra vez repuntando y por eso creemos que esta iniciativa de traer estos eventos es muy importante, tenemos que repetirlo varias veces al año, ya sea Cebu, ya sea de otras razas, pero creemos que hay que impulsar y darle valor a estos eventos. Bueno, ¿cuál es la colaboración del IDAP a este tipo de eventos y por qué no pensar en futuros eventos a nivel nacional con el apoyo de ustedes como ente estatal? Claro que sí, nosotros tenemos en el año muchas ferias, muchos eventos y este es uno de ellos, nosotros estamos patrocinando parte de lo que es el evento y creemos que el IDAP en el área de investigación tiene muchas cosas que decir, de hecho tenemos publicaciones, tenemos proyectos de investigación en el área de Cebuina, porque el Cebu dentro de las razas es un componente muy importante en la adaptación biológica en el área tropical, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apoyando estos eventos, el IDAP sigue trabajando y el área pecuaria es uno de los puntales muy importantes de nosotros. Bueno, doctor Axel, nosotros muy contentos de tenerlo acá y llevarles esto a todos los seguidores de Finca TV. Sigamos nosotros con esta cobertura desde aquí, desde los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, desde la primera exposición de Sonar del Cebu, para ustedes. Con este gran paso, Crisepa anunció de forma oficial la celebración de esta exposición de manera anual, siendo una vitrina al mundo para disfrutar de un evento inspirado en ganadería panameña. Extendemos nuestras felicitaciones a nombre de Finca TV a todos los miembros del comité organizador por la excelente labor y hacer posible esta hermosa experiencia ganadera. Amigos, llegamos al final de esta cobertura, donde celebramos la inauguración de la primera exposición nacional de Cebu, celebrada en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Gracias por acompañarnos y queremos agradecer a nuestros amigos de Horsepower Boots, quienes nos pisten en el día de hoy, y a nuestros amigos de Avance Panamá. Esperamos que nos disfruten y nos sigan aquí en Finca TV. Más con canal, una aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!